Es muy probable que esta skin te resulte familiar, y no estás solo en esto. A millones de jugadores alrededor del mundo le sucede lo mismo, pero ¿alguna vez no te has preguntado por qué? ¿Quién es realmente este personaje? Bueno, en internet se lo conoce como Cobblestone Steve, y su historia es muy fascinante. Hoy nos vamos a sumergir en el misterio de Cobblestone Steve, revelando los secretos de su origen y cómo es que ha tenido un final algo triste. Lo primer hito que tienes que conocer acerca de Cobblestone Steve, es que su aparición se remonta hace muchísimo tiempo, hace casi más de 11 años. Te recuerdo que hace 11 años, Notch, el creador de Minecraft, estaba recién terminando la primera versión oficial de todo el juego para lanzarlo al mercado. ¡La Minecraft 1.0! Ahora, para poder publicitar esta versión 1.0 y llegar a la mayor cantidad de público posible para que conocieran por primera vez el juego de Minecraft, Notch y Mojang lanzaron el primer trailer de todo el juego. Este primer trailer del juego se titula Minecraft Trailer Oficial. Y vaya que sí les funcionó esta estrategia publicitaria, pues el trailer oficial de Minecraft tiene actualmente más de 166 millones de visualizaciones. Y como no va a tener tantas visitas, será de esperarse. Estamos hablando del primer trailer del juego más vendido de la historia. Y curiosamente es en este primer trailer de Minecraft donde por primera vez vimos la aparición de Cobblestone Steve. Quizás varios de mis espectadores se acordarán, tal vez otros no. Así que ¿por qué no me permites refrescarte un poco la memoria? Observemos todos juntos el fragmento donde Cobblestone Steve aparece en el primer trailer de Minecraft. Presta muchísima atención. Vamos a un lugar donde todo está hecho de bloques. Donde tu único límite es tu imaginación. Vamos a donde tú quieras ir. Escala las montañas más altas. Aventúrate a las cuevas más oscuras. Construye todo lo que tú quieras. Día o noche. Lluvioso o soleado. Porque esta es la caja de arena más importante en la que jamás pondrás un pie. Construye un castillo majestuoso. Inventa un nuevo mecanismo. Sube a una montaña rusa. Juega con amigos. Construye tu pequeña comunidad. Y espera, espera, espera. Es en este momento donde sale Cobblestone Steve. Así es, damas y caballeros. Acabamos de presenciar justo el momento exacto de la primera vez que se vio a Cobblestone Steve en internet. Curiosamente, al inicio Cobblestone Steve no se llamaba realmente así. Al comienzo, los internautas se referían a este Steve como Trailer Steve. Y esto debido a motivos obvios. Pues esta skin había aparecido por primera vez en el trailer. Pero ahora te preguntarás. ¿Qué tiene de especial esta skin como para dedicarle todo un video entero? Bueno, escucha con atención. Porque créeme que Cobblestone Steve es extremadamente importante por un motivo. Si analizamos todo el video del primer trailer de Minecraft, te darás cuenta que siempre sale Steve. El original. El que tiene la camiseta azul y pantalones azulados. Pero es el único que sale en todo el trailer. Y aquí está Cobblestone Steve. Es la única variación. Si seguimos viendo, volveremos a ver a Steve original. Y ningún otro personaje sale aparte de estos dos. Cuando nos damos cuenta de este pequeño detalle, cambia nuestra perspectiva totalmente. En serio, querido espectador. ¿Acaso no te parece impresionante como Mojang, además de mostrar a Steve durante todo el trailer, la única variación sea Cobblestone Steve? Que Cobblestone Steve haya sido el segundo personaje en salir por primera vez en todo Minecraft, lo hace extremadamente especial e histórico. Y solo ponte a pensar esto. Todo el mundo piensa que el dúo más icónico de Minecraft es Alex y Steve, ¿verdad? Sin embargo, lo que no estamos conscientes es que el verdadero dúo icónico de Minecraft eran Steve y Cobblestone Steve. Cobblestone Steve salió en el año 2011, mientras que Alex salió tres años después, en el año 2014. Ahora bien, ya sabemos que Cobblestone Steve es una auténtica leyenda del antiguo Minecraft y que incluso llegó antes que Alex. Eso lo hace muy importante y especial. Y eso quiere decir que obviamente el equipo de Mojang debería dejar su skin para que los jugadores lo utilicen, ¿verdad? Sobre todo porque promocionan a Cobblestone Steve como la parte multijugador de Minecraft, ¿verdad? Pues no, tristemente, eso jamás ocurrió. Por algún extraño motivo, Mojang jamás permitió la descarga de esta skin para nosotros los jugadores. Cualquiera de nosotros pensaría que en el año 2012, cuando lanzaron la primera skin pack para Minecraft Legacy de Xbox 360 Edition, veríamos a este Cobblestone Steve para poder utilizar. Pero no, ni siquiera en esta skin pack oficial, donde tenían la perfecta oportunidad de meter a Cobblestone Steve oficialmente en el juego, no lo hicieron, incluso metieron a la leyenda de Herobrine, pero ¿no a Cobblestone Steve? Ahora, quizás podríamos llegar a pensar que cuando Mojang presentó por primera vez a Alex, quizás hayan mencionado en algún momento a Cobblestone Steve, pero no fue así tampoco. Pero a ver, ya sería el colmo que Cobblestone Steve no apareciera en Minecraft Bedrock Edition. Pues recordemos que en esta versión de Minecraft existen una infinidad de skin packs. Hasta tenemos un editor customizable para poder cambiar nuestras poses, nuestros cuerpos, nuestros peinados, nuestra ropa, etc. Pero nuevamente Cobblestone Steve no está presente. ¿En serio equipo de Mojang? Me están diciendo que en una ocasión hicieron todo un artículo completo hablando de skins que habían hecho para un cómic de una revista del año 2017, pero ¿jamás en la vida han vuelto a mencionar a Cobblestone Steve, el primerísimo compañero de Steve en el primer tráiler? Pues sí, esa es la triste realidad. Sabiendo esto, está claro que este personaje se quedó solo en el baúl de las cosas olvidadas por el equipo de Mojang. Y lo más seguro es que jamás haya estado en los planes de Mojang para ser un personaje relevante o importante. Atención, estamos por terminar el tráiler de Minecraft oficial, necesitamos un personaje para mostrar el modo multijugador, ¿alguien tiene una idea? Oye, ¿y si copiamos un Steve y le ponemos una textura de bloque musgoso? Sí, buena idea. La cosa es que nosotros, la comunidad de Minecraft con el tiempo, obviamente nos encariñamos con Cobblestone Steve. Sobre todo porque es alguien histórico y además su skin es realmente bonita y atractiva. Solo mira algunos de estos comentarios de internet. Recuerdo que deseaba tantísimo esta skin cuando era un niño en el año 2011. Siempre me encantó esta skin. Se ve claramente como decenas y decenas de usuarios querían esta skin. El problema era que simplemente no existía, no se podía encontrar en ningún sitio de internet. Hasta que pasaron más de 11 años. Específicamente en el año 2022. Resulta que un usuario de Reddit, llamado TetrisBit, realizó una publicación donde mencionaba que era el primero en recrear a la perfección la skin de Cobblestone Steve. Nos muestra como, pausando poco a poco el video, logró conseguir cada uno de los píxeles exactos para así lograr tener la skin de Cobblestone Steve original. Dicha skin es esta de aquí. Y por primera vez los usuarios podían tener la skin original en sus Minecraft. Claro, algunos usuarios habían intentado recrearla, pero no era exacta. Pero el usuario Tetris fue el primero en recrearla 100% exacta. Estás viendo ahora mismo en pantalla la skin recreada a la perfección. Donde cualquiera de nosotros ahora sí que la puede descargar. Por fin, después de tantísimos años, se rescató. Aunque no sé tú, pero es bastante triste que Mojang nunca le haya dado un intento. Y esto duele aún más sabiendo que hace tan solo 11 meses atrás, Mojang presentó una gran variedad de nuevas skins. Literalmente, esta implementación era el momento perfecto para traer a ese perdido Steve de los inicios. Pero no llegó. Y probablemente jamás llegue oficialmente. Lo más seguro es que no volvamos a ver a Cobblestone Steve. Sobre todo cuando nos damos cuenta que todas las nuevas skins son variaciones o delimitaciones creadas a partir del diseño facial de Alex. ¿Te habías dado cuenta de eso? Mientras que Steve tiene una barbita y una nariz, los demás personajes no tienen la nariz ni una barba. Son iguales que Alex. Y aquí es donde termina esta historia. Afortunadamente, la comunidad no se ha olvidado de él. De hecho, en las últimas versiones han creado skins más modernas. Donde se ve a Steve con mayor detalles y también su clásica textura de Cobblestone musgosa está actualizada con las nuevas texturas. Si el video te gustó y te gustan las nuevas ediciones, intentemos llegar a 35.000 likes. Así sabré que les gusta mi trabajo. Haz clic en pantalla para ver otros casos interesantes de Minecraft y nos vemos mañana con un video nuevo.